Según tus gustos, la serie de Knuckles puede ser una excelente serie o una serie que pudo ser mejor. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si no has visto esta serie y eres fan de Lekidna, créeme que te va a encantar. Pero para no enrollarme más, vamos a resumirte toda esta serie de la forma más clara y rápida posible. Así que sin más, ¡vamos allá! Todo inicia con Knuckles entrenando en las montañas a unos kilómetros de distancia de la casa de Maddie, tratando con este duro entrenamiento superar sus propios récords. A lo lejos, Knuckles verá a Humo y a unos extraños humanos. Es ahí cuando Lekidna piensa que están atacando la casa de Maddie, a lo que Knuckles sigilosamente escarbando por debajo de la tierra, sorprenderá a estos pobres hombres que lo único que querían era hacer su trabajo. Maddie se percata de todo este alboroto y trata de disculparse con los trabajadores, pero estos se van muy enojados diciéndole que la van a demandar. Esto lleva a que Maddie vaya a ver a Knuckles, pero más que regañarlo, esta escena solo sirve como publicidad de los Doritos Ranch. Aquí veremos llegar a Sonic con Tails diciendo que estos son los cuartos trabajadores que Knuckles ha corrido de casa de Maddie, pero que está sorprendido por el estado físico de Lekidna, diciendo que se ve físicamente espectacular. Maddie aprovechará que Sonic está ahí y le va a pedir que hable con Knuckles, a lo que Sonic intenta comprender a Knuckles, diciéndole a Maddie que es cuestión que se adapte a la vida de los humanos, pero después Maddie le demuestra como Knuckles está entrenando al perro osia arriba del tejado de la casa, a lo que Sonic acepta que vaya que si es momento de hablar de una vez con Knuckles. Sonic sube al tejado intentando hablar con Knuckles, diciéndole que Green Hill es su nuevo hogar y que es un lugar maravilloso, pero Knuckles se niega a eso, diciéndole que un Echidna no tiene hogar, y si aún sigue en Green Hill es por la promesa que le hizo a Sonic y Tails. Sonic insiste diciéndole a Knuckles que después de vencer a Eggman, al fin puede relajarse y descansar, y le recomienda que se ponga cómodo y que se sienta como en casa, así que estas palabras vaya que sí le han gustado a Knuckles, y le dice a Sonic que va a seguir su sabio consejo. Pero Knuckles ha entendido mal el mensaje, pues se puso tan cómodo que destruyó partes de la casa de Maddy, como también partes del carro de Maddy, para crear su propio trono y sentirse cómodo como en casa, tal y como se lo recomendó Sonic, y que si alguien quiere arrebatarle el trono, tendrá que luchar contra él y derrotarlo. Pero aquí no termina todo, pues Knuckles ha querido sentirse como en casa, que ha convertido la casa de Maddy, o más bien la sala de Maddy, en un campo de batalla donde pondrá a luchar al perro Ozzy contra el cartero, lo que esto ha llevado a que Maddy castigue a Knuckles. Knuckles ni siquiera sabe lo que es un castigo, pero aún así reta a Maddy diciéndole que se va a arrepentir, pero rápidamente llega Sonic para decirle a Knuckles que como consejo nunca le conteste así a Maddy cuando Maddy está enojada, a lo que Knuckles acepta su castigo con honor. Una vez ya Knuckles se encuentra solo castigado en el ático, aparece Sonic para visitarlo y aconsejarlo, pero Knuckles no quiere escucharlo más, pues siguió el consejo que le dio Sonic de sentirse como en casa y relajado, y lo único que consiguió es estar castigado. Sonic le pide a Knuckles que se anime que él vivió por 7 años en una cueva, haciendo referencia a cuando llegó a la tierra en aquella primer película, y que ahí arriba castigado puede divertirse jugando, leyendo, bailando o haciendo varias actividades. Cuando Knuckles se vuelve a quedar solo, se le aparece el fantasma del gran Pachacamac para guiar a Knuckles, ya que Knuckles no sabe qué hacer con su vida, debido a que siente que ya lo hizo todo obteniendo la esmeralda maestra. Pachacamac le dice que debe buscar a un tipo llamado Wade, y debe ayudarlo a competir en un torneo de campeones de bolos, esto ha motivado a Knuckles, pues le agrada la idea de convertir a Wade en un guerrero para que gane ese torneo de bolos. Y efectivamente, Wade tiene su moral muy baja, pues Jack, un cazarrecompensas que es el mejor amigo de Wade, lo ha sacado de su equipo de bolos por no ser tan bueno, y por haber perdido con Susie, una niña de 8 años, hija de padres millonarios, que tomará el lugar de Wade en ese torneo de bolos, ya que los padres de Susie llevarán a Jack y a su hija a ese torneo, en una grandiosa limosina. Un Wade con la moral bastante baja y lastimada intentará ponerse en forma, aquí es cuando Knuckles aparece y le dice que su destino es convertirlo en un guerrero, y recuperar su lugar en ese equipo de bolos, para vencer a esa niña de 8 años llamada Susie, para después viajar a Reno y ganar ese torneo. Mientras Knuckles y Wade se dirigen rumbo al salón de boliche a las afueras de Green Hill para entrenar, hay dos agentes de la GUN que se dedican a investigar a seres extraterrestres como lo es Knuckles, ya que llevan tiempo rastreándolo e investigándolo, solo que no lo han podido capturar porque siempre estaba con Sonic, y ahora mismo saben exactamente su ubicación, a lo que esto los lleva a traicionar a la GUN, y pedir recompensa a un tipo llamado Booyer, a cambio de entregarles a Knuckles, ya que es el momento indicado de capturar a Knuckles, debido a que Sonic no está con él para ayudarlo. The Booyer es un tipo que necesita la energía de Knuckles, para terminar las armas y máquinas que está creando, que por cierto, para que tengan más contexto de este enemigo, es una persona que trabajó con la GUN antes de llamarse GUN, pero fue la misma GUN quien intentó terminar con todo rastro de Robotnik, y como Booyer trabajaba para Robotnik, la GUN también intentó eliminarlo a él, pero al final no lo lograron. Pero bueno, sin más rollo, Booyer le da unos brazos mecánicos y unas armas a los ex agentes de la GUN, para que puedan atrapar a Knuckles, es ahí cuando por medio de un anillo abren un portal, y aparecen en el boliche donde Knuckles y Wade intentaban entrenar. En un intenso y emocionante combate, Knuckles parece ser que tiene el control de esta pelea, pero la agente Willoughby, con su arma que dispara anillos, abre un portal dimensional, que hace que Knuckles caiga en una pequeña prisión portátil, pero cuando los agentes se van, Mason ha olvidado sus guantes mecánicos, así que Wade los toma para usarlos en su contra. Los agentes han llevado a Knuckles a un centro de esquís, llamado Ice Cap, para intercambiar a Knuckles a cambio del dinero que han pedido, pero Wade ha perseguido al carro de los agentes, para intentar salvar a Knuckles. Mientras los agentes de la GUN platican con Knuckles, y le explican que llevan mucho tiempo investigándolo, Wade se prepara para rescatar a la Echidna, así que va a comprar todos los productos que va a necesitar para rescatar a Knuckles, así que Wade se imagina cómo será ese épico rescate, aunque para ser verdad, este rescate tan épico solo vive en la mente de Wade. Pero ahora sí, Wade intenta ponerse manos a la obra fuera de Ice Cap, pero al no saber utilizar esos puños mecánicos, las cosas le salen mal, y genera tanto ruido con unos cohetes que tenía preparado para el final de su rescate, que termina explotando su auto. Los agentes se percatan de que Wade está ahí afuera, y empezarán sinceramente un ridículo combate, en donde debo admitir que muchas de las bromas que se hacen en esta serie, son un tanto incómodas y absurdas. Pero bueno, después de que Wade se deshace de Mason tirándole salsa sriracha en los ojos, Wade llega a donde tienen capturado a Knuckles, y termina salvándolo lanzando esos guantes que han generado una gran explosión. Knuckles y Wade no tienen otra escapatoria que saltar de ese lugar tan alto, así que Knuckles saca a Wade de ahí planeando hasta llegar a un lugar seguro, en donde Knuckles ayudará a Wade para que tome una camioneta que no es de ellos, y así ir a celebrar su victoria comiendo unas ricas hamburguesas. En este íntimo momento, Wade quiere celebrar su victoria al haber rescatado a Knuckles, pero el Equidna se niega a creer que esto fue una victoria, ya que lo capturaron. Pero para no hacerles el cuento más largo, Wade convence a Knuckles que sea como haya sido, al final es una victoria porque logró rescatarlo. Aquí Knuckles le dice a Wade que en su intento por proteger y encontrar la Esmeralda Maestra, aprendió a que ha habido muchas personas que lo han traicionado, y que Wade debe entenderlo, ya que igualmente Wade se siente traicionado por su padre, el cual lo abandonó una vez que salieron en familia y ya nunca más regresó, y cruelmente los abandonó porque el padre decidió dedicarse 100% a hacer, una estrella del boliche. Cuando Knuckles y Wade están celebrando ahora sí su victoria, escuchan en la radio que han puesto precio a la cabeza de Wade, así que Wade le dice a Knuckles que irá a visitar a su madre, a la cual tenía 2 años, 3 meses y 12 días que no la veía. La mamá de Wade al ver a Knuckles cae desmayada, pero una vez se recupera se disculpa con Knuckles por haber reaccionado de esa forma, y curiosamente justo cuando Wade fue a visitar a su madre para resguardarse de los cazarrecompensas, también su hermana Wanda visitó a su madre, la cual esta hermana siempre estará peleando con Wade, en donde siempre intenta demostrar ser superior a él, diciéndole que tiene un mejor trabajo, ya que ella trabaja para la FBI y Wade es el policía de un pequeño pueblo. Y tal y como lo dice el nombre de este tercer capítulo, ese día es el día de Sabbat, el cual es un día de descanso y estar en familia, comiendo rica comida y viendo todos juntos televisión, hasta que las velas se apaguen por completo. Para la mala suerte de esta familia, los cazarrecompensas llegarán a casa de la mamá de Wade a intentar capturar a su hijo, pero para la suerte también de esta familia, tienen a Knuckles y a esta señora que también sabe de artes marciales, y será aquí cuando Knuckles empiece a ganarse el respeto de Wanda, ya que al principio veía con malos ojos a Knuckles. Al día siguiente, con una casa destrozada por todos los combates que tuvieron la noche anterior, Wade se siente feliz y en paz porque han acabado con quienes lo buscaban. Pero recuerdan a Jack, el mejor amigo de Wade que lo dejó fuera del equipo de bolos, pues bueno, ha llegado para capturar a Wade, ya que como lo dije al principio del video, él es un cazarrecompensa, por lo que ha puesto sus intereses por delante de la amistad con Wade. Knuckles, al ver que se han llevado a Wade, no mueve ni un dedo por ir a salvarlo, o bueno, más bien, ni un nudillo, ya que lo está poniendo a prueba para que salga de este problema por sí solo, pero Wade empieza a desesperarse, ya que lo llevan en una jaula enganchada a la limusina de los padres millonarios de Susie, en donde Wade le parece imposible escapar de esta jaula, ya que si toca los barrotes, es electrocutado. Aquí Wade empezará a tener visiones y va a platicar con el gran Pachacamac, el cual le mostrará como Knuckles se convirtió en un gran guerrero, y que mejor manera que hacerlo que Wade se mete en la piel del mismo Knuckles, así que aquí, con un musical, Pachacamac le va a mostrar a Wade la vida de Knuckles, y que no todo está en los puños, sino que también es tener un gran corazón guerrero. Esto hará que Wade logre salir con un gran golpe de esta jaula, y le hará frente a Jack en un combate de uno contra uno, donde Wade tomará rentada una bicicleta de estos niños frente a Jack y su motocicleta, en donde Wade le cortará la coleta a Jack y va a terminar derrotándolo, para despojarlo de su gran chaqueta, motocicleta, y ese mítico sombrero de cazarrecompensa que más adelante va a adoptar Knuckles. Knuckles, al ver que Wade superó el reto, cree que está listo para su gran misión, y ahora toda la familia se dirige a Reno, en donde Wade, con la compañía de la pequeña Susie, hará equipo para intentar ganar ese torneo internacional de bolos. Pero antes de esto, Knuckles había visto en el cuarto de Wade, muchos póster de personas que Wade admiraba, y entre ellos estaba Pete Pistola Whitepool, quien ha sido campeón 27 veces seguidas en el torneo de bolos que va a participar Wade, y para sorpresa de Knuckles, se entera por parte de Wade, que ese Pete Pistola es el padre de Wade, a lo que Knuckles ve esto como la oportunidad perfecta, de derrotar a quien lo abandonó en un pasado. Al llegar al casino, Wade ve que entra a su padre, el cual es amado por todos los amantes del boliche, así que Wade no tiene la fortaleza, ni las agallas de acercarse para platicar con su padre, por lo que Knuckles le dice que él es muy elocuente, y que lo va a ayudar diciéndole de lejos, qué es lo que le tiene que decir a su padre. Obviamente esto no funciona, ya que Wade empieza a hablar como Knuckles, usando palabras bastante extrañas, y por si fuese poco, Knuckles se descuida platicando con una botarga que dice que se parece a él, y Wade cree que Knuckles sigue platicando con él, cuando en realidad Knuckles está hablando con la botarga. Aquí Wade habla ya con sus propias palabras, y su padre le dice que después de que acabe la ronda de clasificaciones, lo invita a platicar y comer, en donde el padre de Wade demuestra ser un gran hombre, diciéndole que guarda todos los discos que Wade le mandaba a él, y hasta negando autógrafos a los fans, que porque no deben molestarlo cuando él está con su familia. La mamá de Wade ve que su hijo está súper feliz platicando con su padre, y se va desilusionada a buscar más tarde a Wade, y le advierte que su padre no es una buena persona, pero Wade le dice que los problemas que tuvieron ellos como pareja, no deben afectar la relación padre-hijo. La gran final del torneo de bolos, curiosamente es Wade contra su padre, pero antes de esa final, Pete Pistola invita a Wade a su gran penthouse, pero tristemente esto fue una trampa, pues los ex agentes de la GUN con la ayuda de Pete, han capturado a Wanda y la madre de Wade, por lo que con esto van a chantajear a Wade, para que entregue a Knuckles a cambio de salvar a su madre. Los agentes le piden a Wade que vaya a la habitación, donde se encuentra Knuckles descansando, pero que no cuelgue el teléfono para escuchar todo lo que va a hablar Wade con Knuckles, y así Wade no le advierte a Knuckles el plan que tiene de entregarlo. Wade le dice a Knuckles que le tiene una sorpresa, y que para ello deben ir al penthouse de su padre. Aquí es un momento clave en la historia, ya que recordemos que Knuckles le confesó a Wade, que siempre lo traicionaban, y Wade juró y perjuró que él nunca iba a traicionarlo. Justo cuando Knuckles entra al elevador, Wade finge que se le olvidó algo en la habitación, así que Knuckles sube solo al penthouse, y justo cuando la echidna llega al penthouse, la GUN empieza a disparar sin parar en contra de la echidna. Cuando los agentes van y observan cómo quedó Knuckles, se dan cuenta que solo estaba esa botarga que se parecía a Knuckles, y para sorpresa de los agentes, Knuckles está colgado arriba del elevador. Esto quiere decir que Wade se previnió por lo que le dijo su madre, pues Wade nunca traicionó a Knuckles, ya que Knuckles con un auricular siempre estuvo escuchando todo lo que los agentes hablaron con Wade. Aquí Wade salvará a su madre, pero su hermana por un tema de orgullo se niega a ser liberada por Wade, y con una técnica de zafarse un dedo, logra quitarse las esposas ella sola. El papá de Wade cree que Wade no llegará a la final y ganará él por default, pero para la sorpresa de Pit Pistola, Wade aparece para ganarle la gran final. Pero justo cuando se celebraba la final, Buyer llegó haciendo destrozos fuera del estadio, así que Knuckles fue a ver qué pasaba, pero Buyer logra absorber la energía de Knuckles, y el echidna se queda tirado sin poder despertar. Aquí Wade, al ver cómo golpeaba a Knuckles, salió a defenderlo, donde su familia le llevó los brazos mecánicos y unas bolas de boliche para atacar a Buyer, y con unas bonitas palabras de Wade hacia Knuckles, diciéndole que ellos son su nuevo hogar y tiene que luchar por su familia, hace que Knuckles despierte y ataque a Buyer, y con una actuación en equipo de Wade y Knuckles, logran derrotar a este villano. Y sí, la serie termina con Wade y Knuckles regresando a donde se celebró la final, quitándole el trofeo que se quería robar el padre de Wade, y con esta bonita postal de Knuckles y Wade celebrando la victoria, termina la serie de Knuckles, el echidna. Así que nos vemos, hasta la próxima.